Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Qué alegría poder conectarme una vez más con todos ustedes a través de su programa favorito, El Chateo. Soy Samar Jordi y de inmediato estaré acompañada de los mejores expertos para debatir sobre esos temas que ustedes tanto quieren escuchar. Y comenzamos con este tema. Me estoy divorciando y me lo quieren quitar todo. Hoy conoceremos cómo funciona legalmente el Alimony y el Child Support en los Estados Unidos. Luego nos preguntaremos, ¿qué probabilidades reales existen de pasar de ser la amante a la esposa legal? Estas y otras preguntas serán respondidas en nuestro chat caliente. Y al final le hablaremos a los que dicen, en mi casa mando yo. Y conoceremos juntos cómo debe ser la lucha de poder en el hogar. ¿Preparados para el programa de hoy? Pues quédense conectados porque El Chateo comienza ahora con este clic. El divorcio podría terminar la relación con tu ex pareja, pero lo que no puede terminar es la responsabilidad con tus hijos. Hoy conoceremos cómo funciona legalmente el Alimony y el Child Support dentro de los Estados Unidos. Y para desarrollar este importante tema, vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos. Tenemos a Adriana Ochoa, terapeuta profesional de la salud mental. Bienvenida Adriana, qué bueno tenerte nuevamente. También nos acompaña Marlene García, criminóloga y socióloga. Bienvenida mi hermosa Marlene. Por este lado tengo a Miguel, Mike, Mirabal, abogado de inmigración y de familia. Bienvenido por primera vez. Y también nos acompaña Marcela Gómez, trabajadora social y periodista. Mi bella, bienvenido. Bueno, muy contentos de tenerlo aquí. Este tema es muy importante. Estoy segura que le interesa a muchísimas personas. Y la primera pregunta es, ¿qué es el Alimony? Para que lo podamos entender. Bueno, el Alimony se conoce también como manutención. Hay dos tipos. Alimony sobre manutención sobre la pareja, el cónyuge o el ex cónyuge y los hijos. Ok. Es decir, que tiene que ver con manutención solamente. En América Latina se ve con manutención. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre Alimony y Child Support o manutención? El Alimony va hacia la pareja, expareja. El Child Support va hacia el hijo. Ok. Y el Alimony se ha creado para cubrir esa parte en el medio donde una pareja se divorcia o se está separando y que una persona no quede en una situación crítica o sin tener cómo poder pagar sus cuentas, cómo vivir. Y se toma esa determinación de llegar a un acuerdo económico. Vamos a hablar de la Alimony. Entonces, ¿es obligado? ¿Es obligatorio? ¿Después que te divorcias tienes que suplirle a tu pareja si estás ganando más que ella todas sus necesidades? No, en realidad no. Mira, yo he hecho muchos divorcios y la pareja, no sé por qué, pero tengo un parejo, gracias a Dios. Muchos de mis parejas cuando se divorcian son amigos. Ok. Y se hacen amigos con hijos o sin hijos. Y muchas veces ni me piden. Oye, ¿pero en qué país tú trabajas? Hago un mate con los divorcios. ¿En qué planeta estará él trabajando? Porque en el planeta Tierra eso sucede muy poco. Me pasó no hace mucho. Divorcio a una pareja de 20 años y me invitaron a cenar a tomar champán después. ¿Qué? Oye, pero qué ganador, ganador, ganador. Pero esa gente es inteligente. Total. Sí, 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 pero no había alimony ni manutención, así que lo que hacían es separar los bienes. Los separamos, amigablemente, cada uno se quedó con una casa, el otro tuvo que vender una casa para dar solo al cónyuge y ya se divorciaron. Entonces, ¿en qué caso puede existir el alimony? Lo que pasa es que el alimony es como para equilibrar un poco el nivel de vida del cónyuge menos, vamos a decir, menos favorecido. No tanto beneficiado, sino menos estable financieramente. Vamos a decir que esta persona tiene un nivel de vida X porque está casado con fulanita o con fulanito, pero en el momento en que se divorcian, esa manera de vivir cae completamente o bastante. Lo que busca esta ley es eliminar de pronto que esta persona quede en la calle o que no tenga ninguna manera de vivir una vida decente y tal vez mantenerle un poco el nivel de vida anterior o similar. Pero, pues, ahí nos falta la descarada o el descarado que queda abusar de eso hasta decir basta. Sí. Eso depende. Ay, se le salió a Marcela. Eso depende de la pareja. A mí me tocó en consejería una señora que cuando empezó apenas la crisis sin hablar de divorcio, él empezó a mover todos sus bienes, todos sus bienes y ella lo aceptó. Cuando fue ella a pedir el divorcio, no había nada. Ustedes no se imaginan el impacto que esta señora tuvo porque además de que se quedó sin su esposo, se quedó sin su estatus económico. ¿Eso es posible, Mike? Sí, muchísimo. Yo lo he visto muchas veces también que tiene una persona, como decir, un doctor, se casa con alguien que no tiene los bienes y no tiene un ingreso tan grande, tiene que pagar la casa, el coche, los estudios de los niños y necesita la money para poder hacer ese hueco financiero que hay en la vida. Claro, pero... Eso es muchísimo. Y también esconder los assets, esconder los bienes de la persona. Tú eres abogado internacional, ¿cierto? Esto ocurre en todos los países latinos, igual que en Estados Unidos, o en Estados Unidos las reglas son muy diferentes al resto de los países latinos. Bueno, cada país es un poquito diferente. Lo bueno es que los Estados Unidos tienen muchos acuerdos internacionales y tratados con varios países, para no tanto divorcios, pero para reconocer los divorcios y también lo que es child trafficking y también llevar a los niños fuera del país. Ok, pero... Yo tengo una pregunta. Yo soy separada, soy separada en Estados Unidos, casada en Colombia, mi país natal, y yo quedé con tres hijos. Cuando fui ante el juez, porque él me metió al divorcio, fue él el que lo metió, se fue con su amante a vivir a Colombia y cuando el juez tomó mi caso me hicieron todas las citaciones de corte de ley y todo porque había menores de edad, pero finalmente me dijeron que Colombia no tenía ningún convenio con Estados Unidos o Estados Unidos con Colombia. Lo único que me sugirieron fue que si yo sabía que él llegaba a este país, yo podía reportar que él estaba en este país y ahí sí a él lo tomaban y lo hacían pagar. ¿Cómo pasa? Pero esto no ha sucedido. Eso es muy frecuente. Sí, sí, sí. Lo bueno es que uno puede ir y retomar el caso, reabrir el caso. Pero yo tenía antes, ¿no hay una manera de darle la vuelta a esto y volverlos a ellos colombianos a los niños y ir a meterle el chalzo por allá? Eh... Te obligaste, sí, pero si son americanos... Yo soy un poco creativa. Si son americanos y reciben aquí en los Estados Unidos, lo que deben hacer es hacerlo a través de las cortes americanas, aquí en Florida. Pero si ellos se vuelven colombianos porque ellos son hijos de colombianos, tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Claro, sí, también. Y entonces juzgarlo a través de las leyes. Ahora, lo que tengo entendido es, para todo el mundo, es que ahora sí hay acuerdos internacionales con Colombia y con otros países y que usted puede reportar el caso de Chau Support de forma internacional y se hacen los arreglos del caso. Además de que también se pueden reabrir, me corrige, de forma retroactiva. Así que, bueno. Eso es lo que iba a preguntar, Marcela. Qué bueno que planteas esto, porque dicen, o es lo que yo tengo entendido, que una vez que se cierre el caso del divorcio y no lo pediste, no pediste el alimony, que estamos hablando en este momento de alimony, ya no hay nada que hacer. Es cierto. Sobre el alimony es diferente, recuerda, estamos hablando ahora... Sí, alimony, pero alimony, si no lo pides antes del cierre del caso del divorcio, ya no hay nada que hacer. Bueno, alimony es un contrato. Es un contrato antes de divorciarse. Exacto. Lo que sí puede cambiar el change of circumstances para los hijos. Para los hijos. Ahora, hay una parte importante que hablamos fuera de cámara, y es el hecho de que los jueces tienen una discreción importante aquí. Sí, gigantesca. O sea, ellos toman la decisión basada en su discreción. O sea, bueno o malo. Es decir, sobre todo en lo que es el alimony, en el child support es un poco más rígido. Porque el child support tiene mucho que ver con cuántas noches pasa el muchacho con cada padre y qué cosa es lo que ganan los padres. Correcto. En el alimony hay una fórmula, un poquitito suelta. Más suelta y más como a discreción del juez, como está diciendo. Ahora, ¿cómo pregunto esto? ¿Quién le da el alimony a quién? ¿Cómo se determina eso de manera legal? Bueno, eso depende. Porque de repente los dos quieren que el otro le dé un alimony. Bueno, uno puede pedir lo que quiera y no lo va a recibir. Yo tengo el caso que la pareja pide por alimony, sacamos lo que son los impuestos, los taxes del IRS. De cada uno. Exacto. ¿Cuánto gana la persona? ¿Cuántos son los gastos? Si el cónyuge se quedó con la casa o no, ¿cuántos son los gastos de la casa? Etcétera. Hay más forma, una fórmula que eso te ayuda también a un buen contador. El contador. Ok, es decir, el que tiene más dinero, más bienes, más propiedades y más estabilidad económica es el que tiene que ayudar al dinero. Yo tenía estabilidad económica más que dinero. Ahora, hay más que dinero. Y hay que tener hijos para pedir el alimony, ¿sí o no? ¿Perdón? Hay que tener hijos para pedir el alimony. No, no, no. Si tener hijos, tú puedes pedir. Lo que tengo entendido es que tiene que ver ahora, porque antes no era así, es que tiene que ver con la cantidad de años que llevan casados. Exacto. ¿Correcto? Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Este tema está muy interesante. Me voy con una pregunta en el aire. Antes de entrar con el tema del child support, en el tema del alimony, ¿qué pasa si tu pareja no quiere, no cede, no quiere firmar el contrato ni darte nada? ¿Qué se puede hacer legalmente? Ya venimos con más aquí en el chateo. Y seguimos conectados contigo a través del chateo, desarrollando este importante tema. Me quiero divorciar y me lo quieren quitar todo. Estamos conociendo cómo funciona legalmente el alimony y el child support en los Estados Unidos. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejé una pregunta en el aire. ¿Qué pasa sobre el alimony? ¿Qué pasa si tu pareja no quiere? Tiene dinero, tiene estabilidad económica, pero simplemente no le da la gana, no quiere darte nada. A demandar. 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 Con el divorcio, buscarte un buen abogado. Pero para demandar necesitas dinero. También. Ajá, y entonces, si no tienes dinero. También hay servicios públicos que uno pueda acudir, que puedo decir, buscando ayuda. Y hay diferentes organizaciones. Mira, el Cuban American Bar Association tiene un programa muy bueno pro bono, que yo también lo he trabajado, que uno va, solicita a un abogado, algunas veces abogados muy buenos. Y a veces no. Y a veces, bueno. Y si no, por representarte por tu cuenta en corte. Pero también tienes que llegar al momento en pensar, o sea, ¿cuánto quiero gastar para adquirir qué? No solamente es la ganancia. O sea, tienes que tenerla en el balance y dejarla ir a un lado. No solamente eso, ¿cuál es el precio emocional de todo este tema? A ver, él decía algo importante acá como abogado, tú puedes pedir lo que sea, pero lo otro sí te lo van a dar. Ahora, yo me he dado cuenta en cualquier tema de este nivel, donde el que un cónyuge pida algo que es atroz, al otro lo pone frenético. Y eso es lo que hace que se llenen de bolsillo de plata algunos colegas. Pero, ¿por qué? Ella hoy vino sin máscara. Hoy Marcela vino. Perdón. Sí, es verdad, es verdad. Pero es ¿por qué? Porque están las emociones en la mitad y perdiste cabeza, perdiste paz. ¿Te enfermaste? ¿Te enfermaste? ¿O quizás estás sembrando un cáncer? Y perdiste millonario a todo el mundo, las cortes, los abogados, todo el mundo quedó con plata, menos tú. ¿Y quién perdió? Tus hijos que se quedaron sin el patrimonio y tú misma que igual tienes que salir a la Yo soy testiga ocular de varios de esos detalles. Mi cliente cuando viene, yo le pongo un poco de agua fría a la situación y le digo, mira, un divorcio es igual como una transacción empresarial. Tiene que empezar con un negocio. Olvíete que te puso los cuernos. Te fue infiel. Esto que te insultó, separa todo eso, esto es una transacción financiera. Muy valiente. Ay, pero tengo una curiosidad, termina y te la pregunto. Y también, te va a costar dolor de cabeza, te va a costar pelo, te va a costar estrés. ¿Dinero? Arrugas. Arrugas. ¿Dinero? Y sabes qué, muchas personas trabajan y entonces tienen que ir a la corte. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, a veces no tienes hijos. A veces no. A veces no tienes hijos. No, no, vamos a hablar de aquellos que no tienen hijos. Es el daño que te haces a ti mismo y las promesas de no volverte a casar nunca. Mira, pero, Dios mío, qué tema tan fuerte. Es difícil el tema de la limonía, es cierto, pero si esta persona no lo quiere hacer, ¿no hay manera de obligarlo? ¿O sí hay? No, por las buenas no. Por las buenas no. Por eso yo digo, mejor negociar, sentarse con dos abogados, las dos exparejas, a discutir las cosas, tirar un poco de agua fría, hacer una transacción financiera, hacer una ruptura limpia, eficaz, y empezar desde ahí. Es mejor un buen trato que un mal pleito. Así es, ahora entremos al child support. ¿Eso sí es obligatorio? Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos un acuerdo tiene que estar hecho. También tiene que haber un acuerdo. Al mínimo, doctor. Ahora, hay una cosa importante, tengo una pregunta. Por ejemplo, yo, vamos a decir, la mamá tiene el child support completo, firmado, todo, y el otro, muchos de estos child supports tienen acuerdos, por ejemplo, de que la persona tiene la responsabilidad de pagar, por ejemplo, el seguro médico del niño, pero al otro se le olvida, no lo hace, lo que sea, ¿ahí violó la orden de corte? Sí, claro. ¿Y puede ir preso? ¿Puede ir preso? ¿Puede ir preso porque el incumplimiento da cárcel? Claro, bueno, primero usualmente empiezan por suspender la licencia de conducir si es que no están cumpliendo con el contrato. Si el padre o la madre no están cumpliendo. Pero sí, o sea, tú puedes volver a corte. Bueno, el doctor aquí puede hablar de esto. Sí, puede abrir el caso otra vez, decir que mira, mi cónyuge no ha pagado child support, debe tantos meses o años, entonces eso sí es retroactivo, en el sentido, tiene que pagar todo eso. Ahora, si es la mujer la que tiene a sus hijos, si es la mujer la que tiene a sus hijos y gana más dinero que el hombre, igual, 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 él tiene que pagar. Igual, él tiene que dar su child support. A lo contrario. Ella es la que tiene que mantener, de pronto la demanda a ella, porque si ella gana más, tiene derecho a... O sea, ella le tiene que dar el alimón y a su esposo y además echar el child support a sus hijos. Sí, sí. No, porque así él le haya pegado y le haya maltratado o le haya sido infiel. Lo del maltrato, lo de ser infiel, aquí no hay culpa. No importa la causa del divorcio. Exacto. Si el hombre te golpeaba todos los días y lo demandaste y eso... En la Florida no hay causales de divorcio. Eso puede ser usado para inmigración. Perdón. Bueno, pero es que el child support es diferente también. O sea, vamos a aclarar el hecho de que el child support está basado en la entrada económica de ambos padres y el tiempo que el niño pasa con cada uno de los padres. O sea, es un poco más específico que el alimón. Sí. Es muy matemático. Te lo ponen ahí muy fácil para... Fácil para que no se... El que es abogado. Está estandarizado. Sí, exacto. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto hay? Y alguien que quiere saber cuánto puede ser más o menos el child support, tiene que entrar a alguna página, calcularlo online. Hay alguien que te lo diga. No, pero sí. Tiene que tener que entrar a los padres de los padres. Pero por ejemplo, les voy a decir esto. Eso es fácil ahí. Sí, pero un ejemplo que yo viví con mis ojos fue ver como una madre peleó y gastó miles de dólares porque la niña tenía que ir a las clases de ballet. Ok. Ajá, y el horario de cinco a seis, tú no puedes visitar a tu hija, sino la niña sale a las seis y tú, lo siento por ti, la niña tiene primero ballet que ver a su papá, ¿sí? Y con eso se gastaron miles de dólares más meses en negociaciones. Y no puede pasar también, Marcela, que la mamá o el papá quieran colocar al niño en escuelas privadas, en clases privadas, de todo, para elevar los costos y obligar a la expareja a gastar más dinero. Todo eso es manipulación. Sí, lo has visto. ¿Y qué pasa? Venganza, yo lo llamaría no manipulación, yo le doy a ganza. Me dejó, me fue infiel, ahora lo voy a castigar donde más duele, que es el bolsillo. Y que la otra no tenga nada. Exacto. Por eso digo, mente fría, pensamos frío, separamos cosas. Es que pasa muchas cosas. ¿Y qué pasa si tu expareja se vuelve a casar? ¿Qué pasa ahí? ¿Pierdes el alimón y pierdes el child support? No, el child support no. ¿Y el alimón y sí? No tiene nada que ver. Ah, si tu ex cónyuge se casa, sí. El alimón y sí lo pierdes. Sí, eso lo va a perder. Por eso hay un poquetón de solteronas con plata aquí en este pueblo. Por eso es que no se casan, se quedan solteras, tienen a su amante y entonces mientras ella... Esto es por vida, es decir, tú te casaste un año con alguien que tiene más dinero que tú, te divorciaste, no tuviste hijos, estás tranquila, te divorciaste. ¿El hombre te tiene que mantener el resto de tu vida? No, 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 no. ¿Cuánto tiempo es el alimón y? No, a partir ya de los siete años. De los siete años. Entonces empieza a calcular si la persona, si los dos cónyuges eran ricos, tenían su dinero independiente. Se hace la división de los bienes. Se hace la división. Ahora, se complica cuando tienen la casa juntos, cuando tienen una casa de vacaciones juntos, tienen bienes mixtos. Entonces se complica porque entonces hay que deshacer todo eso. Vamos a suponer que la esposa no tiene nada y que el esposo tiene un trabajo estable, ¿ok? Y estuvieron casados, no sé, dos, tres años. ¿Cuánto tiempo él tendría que darle a ella alimón y? En teoría, nada. Nada, porque es a partir de los siete años. Correcto. Y a partir de los siete años también existe el que es temporal, el que es para beneficios de mejoría o para estudios, y existe el que es permanente, que entiendo después de los 17 años de matrimonio. Exacto, exacto. ¿Y qué pasa si el esposo es indocumentado o vive en otro país? Bueno, en el tema ahora, la inmigración no cae en lo que es tema familiar, así que eso lo miran a ciegas. Pero si hay violencia de violencia, hay dos personas, el hombre que es americano, tiene residencia, y la mujer que es inmigrante, indocumentada y abusada. Ella puede abusar, y él siempre está amenazando. Entonces ella puede ir a inmigración o con un abogado a solicitar residencia. A solicitar residencia. Y se la dan en 24 horas. No, no, recién ya no. Le dan un amparo. Le dan un amparo, le dan un amparo, entonces tiene que ser el proceso para documentar, me pegó, hay eso de judiciales. Cuando ella documenta y tiene pruebas, ¿correcto? Sí. ¿Y qué pasa, ya para cerrar esto que está súper interesante, estamos todos aquí aprendiendo, ¿qué pasa si el padre o la madre se niegan a dar el child support? ¿Van presos? Hay varias consecuencias, ¿me corriges? Primero abrí la demanda. Sí, primero, las madres, yo tengo algo muy importante que decir a esto, hay muchas mamás que dicen, yo no tengo por qué corrogarle por el dinero, pero resulta que el gobierno dice, ese dinero no es para ti, ese dinero es para tu hijo, y tus hijos, y es responsabilidad de él hacerlo o de ella. Ahora, cuando la persona va de esa responsabilidad, hay varias consecuencias, al menos en los Estados Unidos, primero, una de ellas es que le suspenden la licencia, como hemos hablado. Es lo primero que sucede. El pasaporte también americano, o el que tenga, el americano obviamente, le suspenden su pasaporte para no salir, le quitan los impuestos, o sea, lo que haya que hacer. Un garnishment de lo que reportas que te va a devolver el internal revenue. Eso es, encauzar los bienes o encauzar los ingresos. Es decir, que es una locura prácticamente negarse a hacer eso. Es una locura. Es una tontería. Ah, no solo eso, eso te trae consecuencias en los empleos, porque hay empleos que te preguntan, usted tiene pendiente en su contra un child support, o tiene pendiente en su contra una... ¿Te pueden demandar el sueldo de los empleos? Claro que sí. De hecho, cuando una persona está empleada, la corte muchas veces hace que salga del cheque directo a la cuenta. Muchísimas gracias a nuestros fans de expertos por estos consejos tan valiosos compartidos en esta primera parte del programa. Y ustedes en casa, no se muevan porque ya venimos con nuestro chat caliente. Ya venimos con más. ¡Guau! Yo estoy que... Y seguimos conectados contigo en tu programa favorito, El Chateo, entrando ahora a nuestro chat caliente. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Yelín Mejías, ella es periodista y se incorpora al panel. Gracias. Bienvenida. Ok, ¿afiladas, listas para las preguntas? Claro, ay Dios. Vamos a ver qué nos preguntaron. Este chat caliente. Vamos a ver qué preguntas nos han llegado. A ver, ¿qué probabilidades hay de pasar de ser la amante a la pareja legal? Muchas probabilidades. Lo que no le auguro es mucha felicidad porque uno no puede construir, yo mi felicidad no la puedo construir sobre la infelicidad de alguien. ¿Qué dice usted? A ver, Marcela, ¿por qué mejor no habla? Marcela, habla. Yo soy testigo de que eso sí es posible. Sí es posible. hay gente que no tiene esos dolores de cabeza porque la ex fue terrible. O sea, cuando la esposa es peor que la nueva, termina a veces no teniendo tanto miedo de ser feliz con la segunda. ¿Sí? Entonces, también eso varía. Depende de las circunstancias en las que comenzaron su relación. Por ejemplo, en muchos casos quizá era porque no se podían divorciar antes por alguna circunstancia en particular. Vamos a decir, alguien a lo mejor papeles y no quería dejar a la ex sin papeles. En caso aquí de Estados Unidos que han visto algunos casos y terminan, esperan, terminan un proceso para poder iniciar el otro. No quiere decir que sea la mejor forma de empezar. La mejor forma, pero yo he escuchado, he escuchado que también estás con la amante por esa emoción de lo escondido, pero cuando ya la amante está disponible muchas veces no te emociona. Es con qué tipo de amor entraste a la relación. Muy válido. Si fue el amoreros, el amoreros pasa en dos años a lo sumo. Exacto. Y entonces ya quedas con la realidad, ya pasó ese apasionamiento y tienes que enfrentarte a la realidad. De eso a él. Pero yo me apunto a que las cosas que empiezan con mentiras terminan mal. Terminan mal. Honestamente, esa es mi opinión. Y yo me apunto a pensar que el amante cuando sea la esposa legal siempre va a desconfiar de esa pareja porque si engañó a otra por ella, a ella también la puede engañar. Aquí hay un punto importante y es que hay diferentes patrones de maneras de manejar. Por ejemplo, ella hablaba del amoreros. Hay gente que sencillamente se enamora de la parte emocional y del peligro. Sí. Exacto. Esa es la gente enferma honestamente que solamente está en el feeling y en el sex y esto y lo otro. Y ahí realmente no hay nada. O sea, apenas eres mía me aburriste si you later. Exactamente. Ya te vi. Ahora está el otro que no, que realmente hay circunstancias fuera de lo normal donde la esposa es más villana que la nueva. Entonces, bueno. Dios mío. Bueno, seguimos, seguimos. ¿Por qué algunas personas se ponen tristes después de tener relaciones sexuales? Oye, ¿qué personas son insatisfechas? ¿Será? Porque no llegaron al momento del momento. No, yo creo. no, ahí sería enojada, no triste. bueno, pero triste. No, vamos a decir que dejen de ser tan superficiales. A ver. No, puede ser lo mejor, en muchas ocasiones hay mujeres que si no se sienten bien en la relación, que quizá ya esa relación no está funcionando de una forma adecuada, no expresan sus sentimientos en la vida diaria y después de terminar lo que es el acto sexual, yo creo que se sienten vacías. Porque las mujeres damos amor, damos sexo para tener amor y entonces dimos el sexo y no nos sentimos amadas. Exacto, porque esa mujer en el fondo sabe que esa relación no está basada en amor, entonces sabe que la están usando. La están usando. Eso también puede pasar con los hombres. O también puede ser que ambos estén usando y no lo han dicho. Sí, eso también puede ser. Bueno, pero la finalidad de hacer el amor no es terminar triste, por Dios. Algo está mal, algo está mal. Seguimos. ¿Cuáles son las mayores inseguridades de las mujeres en la cama? A confesarlo, chicas. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Sobre todo los senos. Yo creo que cuando una mujer a alguien la sorprende, los hombres se hacen así, las mujeres se hacen así. ¿Sí o no? Bien. Bueno, pero ya va, si está recién operada, creo que va a ser así. La cicatriz. Como Superman. Todo depende. Sí, el cuerpo, pero yo creo que eso no solamente ¿Pero qué parte del cuerpo, chicas? Los senos. Yo digo que el estómago, el estómago para la pancita y las piernas. Y las piernas. Sí, las piernas o la seguridad. Bueno, es que depende de dónde esté la inseguridad de cada mujer. Total. Porque la que tenga senos perfectos y tenga el trasero muy grande, entonces es otro tema. Y debe haber mujeres. sin hablar de mí, pues. Se habla de Marcela. Y debe haber mujeres que de verdad no tienen ningún tipo de pena, son realmente muy seguras de sí mismas. Admiro a esas mujeres que nada les da pena porque sí existen, pero en mi caso yo creo que a todas aquí sí tenemos nuestras inseguridades. Yo admiro a las que nada les da pena pero que no son perfectas, que saben que tienen inseguridad o que tienen defectos y que igual no les da pena. Eso se llama tener una autoestima muy saludable. Lo que pasa es que de verdad, de verdad, que amarse a sí mismo como eres hace parte de la felicidad sexual y de la pareja. Y es un trabajo diario. Y mira que es una aceptación propia y de mi pareja porque si mi pareja cada momento está diciendo estás gordita, estás así, estás así. Pero una cosa importante. Usted no le diga eso a su mujer porque no va a conseguir nada. Lo van a votar. Después no diga que porque no está... Y además que cuando alguien te ama tus defectos son hermosos. Claro. Y punto. Eso es verdad. A ver, seguimos. Esta está fuerte. Si tuve un desliz con mi ex pero no llegamos a tener sexo, ¿se lo debo contar a mi pareja? ¿Sí o no? Uf, qué difícil. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué? Pero puede haber una motivación de pronto de crear celos, de crear... No, no, no. Pero es que ya llegamos al lado enfermizo de este tema. No, no. No, no. No, lo que pasa es que si tú quieres a tu presente pareja, evita ese comentario. Por favor. Y evita la situación. Vas a desestabilizar lo que ya armaste. O preguntarse para qué le quieres informar esas circunstancias que pasó. Eso sí es para que la relación se siente culpable, porque hay falta de atención. Mira, está pasando esto. Pero siempre preguntarnos para qué, cuál es el beneficio que voy a obtener de esto, ¿no? En todo esto lo más importante es la comunicación. Yo creo que no hay ningún beneficio, hay mucho maleficio. Yo me apuro, lo Samar, yo no creo que haya ningún beneficio. Pero calladita se ve más bonita. El temita de andar con los ex, que por aquí, que por allá, eso tiene su motivo. Fíjate bien por debajo qué fue lo que pasó ahí. Y analízate y déjalo calladita porque se te puede caer lo que tienes presente. Así es, a menos que ya quieras dejar a tu pareja, digo yo, y realmente ya, la cosa no funciona. Última pregunta de nuestro chat caliente. ¿Cuáles serían las características de una noche de pasión perfecta? Champán. Champán. ¿Qué más ganas? Champán. Fresas, amanecer con risa, con alegría. Yo no, para mí, el compañero perfecto. Ay, qué linda. Ella tan linda. muchísimas gracias a nuestras hermosas invitadas por estas respuestas magistrales de nuestro chat caliente. Y ustedes en casa, no se muevan porque ahora vamos a aprender cómo manejar la lucha por el poder en el hogar. Ya venimos con más aquí en el chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo entrando en este interesante tema. En mi casa mando yo. Vamos a aprender cómo manejar la lucha de poderes en el hogar y para desarrollar este tema se incorpora a nuestro panel de expertos Belkis Carrillo, psicóloga, terapeuta y escritora Psicoespacio. Bienvenida. Gracias, mi amor. Qué bueno tenerte nuevamente por aquí. Ahora, chicas, vamos, seguimos con puras chicas. ¿Qué tan frecuente es este tema de la rivalidad por quien lleva los pantalones en la casa? Muy frecuente. De verdad que en consulta vemos que yo diría que hasta el 70% de las discusiones y de toda la discordia marital tiene que ver con en mi casa se hacía o él debería, ella debería, yo soy quien sé cómo se hace, hombre y mujer, cada quien en su esquina, pero al principio cuando entramos en una relación generalmente no hablamos de esto, de roles, de tareas, hablamos de muy pocas cosas, no hablamos del dinero, no hablamos, entonces bueno, cuando nos encontramos ya en una casa y yo lo hacía siempre de tal o cual forma y yo me levantaba siempre a esta hora o yo ponía la ropa en este lugar, arranca allí el tema de nadie sabe cuál es el rol de cada quien aquí y aquí tienen que como que volver a renegociar todo, lo que pasa es que aquí tiene algo que ver que es el subconsciente de cada uno de ellos, ¿por qué? porque cuando tú te criaste en una familia X y viste esto en tu casa de esta manera y aquella o de las programaciones de lo que escuchaste sin querer, aunque te hubiese caído mal la manera como tu mamá se comportaba o tu papá, sin querer tú empiezas a duplicar las mismas circunstancias y no eres consciente hasta que hay una situación de pareja suficientemente grande que te permita mirar el cuadro mirarte desde afuera y darte cuenta que tú estás duplicando una serie de cosas. ¿Es difícil romper ese patrón? Mucho, mucho. Es difícil. Fíjate, perdón, no, no, dentro de la terapia cognitivo-conductual que es con la que yo trabajo nosotros hablamos de que son deberías, tú vienes con los deberías de tu casa y yo estoy con los deberías de la mía y básicamente a las parejas hay que enseñarles a crear deberías en común, una vez que se casan y empiezan a aparecer los problemas porque lamentablemente no nos preparamos para esto traemos a la pareja para que cree un debería en común si tú te levantabas tarde y yo muy temprano vamos a crear un horario que sirva para los dos o vamos a buscar que cuando tú te levantes no me hagas ruido vamos a encontrar algún acuerdo que van a ser ahora los deberías de esta nueva familia entonces la práctica va a hacer que sea más fácil o no si lo practicamos va a ser sencillo solo va a requerir práctica si no vamos a seguir atacándonos y echándole la culpa a la crianza a los padres o a la rutina pero yo no sé si ustedes están de acuerdo yo siento que como que todo puede ser paz, amor y felicidad hasta que llegan los hijos yo creo que el problema se puede agravar cuando ya hay que tomar decisiones sobre los hijos no sé pero todo regresa a lo mismo regresa a la crianza de uno como me educaron a mi como te educaron a ti y así vamos a educar a nuestros niños de la manera tuya o de la manera mía pero yo creo que lo más importante en todo esto es poder hablar y negociar no entrar en esos conflictos de mi manera o tu manera no vamos a hablarlo vamos a llegar a un acuerdo vamos a no llegar porque si es agotador es como digo yo digo en la casa la verdad es que mandamos los dos si queremos tener una relación sana no se trata de quien tiene la razón se trata de llegar a un acuerdo y que los dos tenemos vías individuales y que tenemos formas de vivir entonces siempre es como yo escucho las cosas que son importantes para ti y trato de llegar al acuerdo y viceversa creo que es como una forma más sana como un negocio como un negocio y el punto final del negocio es que seamos prósperos nos llevemos bien y no nos matemos o sea esa es la realidad y no intentar tener la razón porque no hay ninguna razón la razón de tu pareja es tan válida como la tuya pero cuáles son estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo cuáles son los conflictos como más importantes en eso de la lucha de poder entre las parejas porque se enganchan bueno principalmente tareas del hogar tareas del hogar quien bota la basura quien cocina exactamente número dos crianza de los hijos yo soy muy ligero y la otra persona es muy rígida no le des chocolate y el hombre le da chocolate manejo del dinero como manejas tú las finanzas como las manejo yo hay una muy importante uso de estos aparatos ok lo vas a usar sin control llegas del trabajo y lo sigues usando hasta que te duermes te levantas y lo primero que tocas es esto en vez de tocarme a mí que regla vamos a poner con los aparatos electrónicos y el tema no había pensado en eso y el tema amigos y familia porque hay familia fíjate tú cuando yo era pequeña mis abuelos maternos tenían llaves de mi casa y entraban cuando querían y yo eso nunca lo vi bien aunque era mi casa como ella lo decía aunque no me parecía yo lo aceptaba entonces hay parejas donde mi mamá llama a las seis de la mañana todos los días y la otra persona no está de acuerdo como vamos a manejar los amigos y la familia es un punto de mucho choque si todo esto no se acuerda lamentablemente no podemos tener una buena relación de pareja pero por ejemplo pero debería acordarse pero todas estas cosas tú no las hablas antes de casarte casi nunca y por eso y tampoco las sabes porque se van dando a medida la relación evolucionando si es tu matrimonio primera vez pero cuando tú has tenido un segundo matrimonio o lo que sea ya tú tienes un poquito más de cancha para tener un poquito más seriamente ya no te dejas no te dejas no tanto no te dejas sino tener un poco más de responsabilidad y madurez para no pegarte yo considero que el enemigo primordial del ser humano es el apego el apego a todo específicamente para mi manera de pensar a tus ideas las ideas a tu verdad tú necesitas si tú quieres tener pareja y familia tú necesitas abrir ese coco esa cabeza y ponerte a aprender de nuevo muchas cosas y qué pasa con estas familias latinas donde está el macho el hombre latino que sale a buscar dinero que trabaja todo el día que es el que provee el dinero al hogar y siente que es el que manda porque es el que trae el dinero a la casa la otra la esposa se queda en su casa cuidando los hijos lavando los platos limpiando el hogar cómo manejar esa estructura que hoy en día cada vez es menos frecuente pero sigue existiendo eso es muy cultural yo creo que es bastante cultural porque ahora en estos tiempos ya trabaja tanto el hombre como la mujer pero sobre todo en los países de latinoamérica se presta mucho este tipo de situaciones y es ahí donde vimos el trabajo de la mujer también es un trabajo ser ama de casa a veces es mucho más reconocido culturalmente el trabajo de la madre de criar los hijos y de mantener el hogar en la cultura hispana hay veces no se valora de la misma manera y dicen no trabaja no hace nada limpia la casa atiende los niños pero no desafortunadamente el que gana la plata piensa que de algún modo el voto de él o de ella vale más no se equivoquen señoras hay una parte que ustedes no han visto aquí y es que la mujer realmente tiene un mando muy importante en la familia aunque pareciera que no a ver porque muchas veces ustedes entienden que esta es la cabeza pero ellas son el cuello él hace lo que ella le diga en la cama buen truco se vale usar esos trucos para lograr la cama te da poder en el hogar si o no por ejemplo vamos a cenar todos mañana él trabaja y ella cocina todo el tiempo como lo mencionaste ahora o ella está en casa y él trabajando vamos a cenar todos mañana quien viene si ella dice ella no viene o mi abuelita no viene no viene aunque él sea el que trabaje pero en algunas ocasiones en latinoamérica son muy machistas y en realidad el que lleva el dinero es el que manda y el que paga es el que manda y ese dicho te lo dicen mucho en muchos lugares eso lo dicen pero yo te lo digo yo que vengo de familia de hombres machistas en la casa de ellos mandan ellas quizás y las mujeres somos como que un poco más inteligentes y los hacemos creer que ellos mandan pero al final terminamos mandando nosotros a ver yo no sé en el presente yo estoy atendiendo a muchas mujeres hoy en día quizás porque mi población es de hispanohablantes y de personas que están emigrando y la mujer cuando se mueve de un lugar a otro de alguna manera bueno se queda en casa con los niños otra vez y pierden autoestima y pierden poder personal y empiezan a de alguna manera debilitarse y estos volvemos a ese patrón del hombre controlador machista donde ellas no creen o no se sienten capaces de entonces para las mujeres que están viviendo esto que nos están escuchando hay que retomarnos hay que volver a ser otra vez y hay que encontrar que era lo que nos apasionaba nos gustaba en que éramos buenas y vamos a retomarlo aunque la maternidad es muy bella tenemos que ser pero hay que retomarlo la lucha de poder tendrá que ver con la autoestima y la seguridad de la mujer esta pregunta la dejo en el aire y ya volvemos con más de El Chateo y seguimos desarrollando este interesante tema en mi casa mando yo estamos conociendo cómo manejar la lucha de poder entre parejas y antes de irnos a la pausa comercial estábamos hablando de la autoestima y la seguridad ¿verdad Belki? si eso afecta tener baja autoestima tener inseguridad o mudarte a otro país empezar de cero tiene que ver con ceder poder a tu otra pareja totalmente porque yo empiezo a sentirme con debilidad con que si levanto mi voz la otra persona me puede de pronto borrar no puede escucharme con qué derecho yo voy a opinar si yo no estoy produciendo dinero porque se cree que el poder tiene mucho que ver con el dinero tiene que ver con dinero y entonces ahí no hay guerra de poder porque ya el poder sabemos quién lo tiene quien trae el dinero la mujer le entrega el poder al hombre en este caso del que estamos hablando porque ella siente que no se merece tener voz y esto es muy delicado que triste que tiene que hacer este tipo de personas primero que nada ella mencionaba lo importante es recordar que tú realmente si tienes todos los valores esto es solamente un momento temporal es un momento temporal grave es aquella persona que elige hacer de este momento temporal permanente recordemos que es una elección todo es una elección aquí la elección de ser la víctima por el resto de tus días la elección de ser la que cedió del poder constantemente él también lo cede si fuera al revés porque conozco parejas donde la mujer salió más brava en el momento de la inmigración o consiguió el empleo consiguió el empleo más rápidamente y él hace lo que ella diga pero el punto no es ese el punto es que recordemos estamos en un punto de transición en donde los roles se pueden mezclar de todas las formas posibles y tú necesitas tener cuidado con tu pareja porque ahí he visto en el inmigrante que esa también es la población con la que yo trabajo los altos niveles de divorcio por la falta de comprensión de que esto es un momento de transición donde tú necesitas recordar estamos en transición tú hoy lavas pañales como los lavé yo también tú hoy lavas y yo lavo tú trabajas y yo trabajo mientras todo vuelve a su lugar ahora no habrán personas mujeres o hombres que sean cómodos porque quiero yo el poder para que toma tú las decisiones haz tú lo que te dé la gana yo voy a la peluquería yo voy al gym sabes o sea como que no quieren yo no les llamaría cómodos yo siempre digo que hay dos tipos de personas en el mundo los que quieren ser felices y los que quieren tener la razón y si tú quieres ser feliz ¿para qué vas a luchar por la razón? si estás en una relación en la que puedes darte ese momento de tu vida de tranquilidad y de paz ¿por qué luchar? porque pareciera que estamos acostumbrados a que si la vida no tiene lucha no es vida y no tiene valor no a veces la tranquilidad también lo tiene ¿sabes qué me impresiona a mí? que ya la calle es suficientemente agresiva y desafiante la vida afuera para que dentro de tu cuartel donde debería haber paz también tengas otra guerra así es y hasta cierto punto haciendo lo que tú acabas de describir también tienes control claro porque tú decidiste yo no me quiero meter en esto yo quiero dejar que la otra persona lo haga y yo me voy al gym y a la peluquería por cierto punto también es control sin embargo está el otro lado de esta historia yo hoy estoy con los otros lados hoy vino ella rebelde y ese es algo de lo que mencionabas tú y es aquel momento en donde tú le das mucha credibilidad a tu pareja y decides ya no tomar asunto lo que son tus asuntos decisiones sobre tus propios asuntos como por ejemplo siempre pedirle opinión y hacer lo que esa persona haga para no tomar responsabilidad de lo que a mí me compete vamos a hablar en divorcios o cosas de ese nivel o personas que tienen hijos que no son de los dos o ese tipo de tema donde que tú piensas le compramos los tenis o no le compramos los tenis y lo que diga el otro que no sea el hijo de él claro o que hacemos ese tipo de tiene su tiene un punto peligroso porque ya resulta que le estamos cediendo nuestro poder al otro o él a nosotros y lo que pasa es culpa del que opinó la otra cosa es que digo nosotras bueno la mujer o el hombre cada quien es dueño de su propio poder hay un dicho que a mí me encanta que dice el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere exacto me encanta porque cuando hablamos de las personas que son cómodas si ser cómodo para una persona es feliz es súper válido pero también hay muchas mujeres que no están felices que no se sienten cómodas que la otra persona tenga el poder por eso ahí es muy importante en donde viene es decir la autoestima yo valgo en mi casa yo soy la señora yo lavo yo plancho yo cocino yo atiendo a mis hijos yo también tengo el poder tengo el poder y tengo el derecho a dar mi opinión y que sea escuchada y respetada claro que sí si no haga la huelga para que vea como está si no no hay cama no hay cama para que veas que rápido una cosa hablemos de los hijos que es un tema muy importante en este momento cuando el hijo quiere agarrar el poder porque los padres no se ponen de acuerdo entonces todo el mundo hace lo que el hijo diga claro pero ya es una falla de la familia como tal los niños nacen con una pizarra en blanco ellos nacen sin nada escrito y a medida que esos padres no se ponen de acuerdo y le muestran ese caos él va aprendiendo eso entonces al final no es un problema del niño yo siempre repito eso muy responsablemente como psicólogo el niño no tiene problema él aprendió un modo equivocado de resolver los conflictos de manejar la vida y de ir adelante bueno entonces usa el método equivocado has visto familias que giran alrededor de los hijos por favor claro que se giran hacen todo lo que los hijos digan hoy no comemos en casa nadie come en casa hoy no vamos aquí vamos a viajar acá no solamente los hijos le dicen a los papás que es lo que quieren comer donde quieren ir que juguetes son los que quieren en la época de antes eran los papás que nos decían lo que teníamos que hacer cuáles eran las reglas en la casa ahora yo creo que está pasando al revés que los papás tienen miedo de que los hijos se molesten no quieren que se enojen entonces hasta qué punto estamos dándole una buena educación a los hijos dejando que ellos tomen decisiones cuando ni siquiera han tenido la experiencia y los conocimientos que los adultos y lo más grave de todo esto es que esto le afecta a los niños su autoestima tú creerás que les estás aportando pero en realidad lo que estás creando es una inseguridad gigante porque estos niños no son tontos ellos se están dando cuenta que los padres son unos peleles y que ellos los están manipulando conozco de niños pero imagínate el caos que es cuando tu casa está siendo conducida por un chamaco de 10 años 11 años ¿qué está pasando? yo desde mi punto de criminalidad he visto los horrores dentro de un hogar donde los padres se toman el asiento trasero y el niño es el que dirige el muchacho no sabe si tiene armas en el cuarto si está accesando la computadora y está hablando con pedófilos ¿por qué? porque no podemos entrar al cuarto del niño porque vamos a violar su privacidad ahora ¿qué consejo podemos darle a las familias para que pueda haber un control y un equilibrio en cuanto a la lucha no te voy a dar un consejo pero te voy a contar una historia a ver cuéntame la historia un hombre está ya a punto de morir en la silla eléctrica y le dicen ¿cuál es su último deseo? mi último deseo es hablar con mi mamá entonces llaman a la mamá y él viene y le da un cachetón y le dice si tú hubieses hecho esto conmigo yo no estaría aquí ay que bonito que bonito que bonito muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estos valiosos conteos compartidos durante el programa de hoy los invito a mantenerse conectados con nosotros día a día en su programa favorito el chateo nos vemos en una próxima oportunidad bye nos vemos y nos vemos y